Los coleópteros normalmente conocidos como escarabajos, son el grupo de animales con mayor éxito evolutivo del planeta. Con más de 375.000 especies, los coleópteros son la familia más numerosa del mundo. Han colonizado todos los medios, tanto terrestres como acuáticos, en la Reserva Natural Punta Entina Sabinar también son la familia más numerosa. El ciclo biológico de los escarabajos es en todos muy similar y consta de cuatro fases. Tras la cópula la hembra deposita los huevos en plantas sustratos o maderas. Estos huevos muy diminutos, son depositados en conjunto o individualmente, según especie. Pasado un tiempo salen las larvas, los escarabajos pasan la mayor parte de su vida en estado larvario. Las larvas cuando alcanzan su madurez, se convierten en pupas. En el interior de las pupas se produce una transformación y salen los adultos o imagos. El estado adulto es el que más conocemos todos, donde llaman la atención por sus corazas rígidas para proteger los órganos vitales. No todos los escarabajos pueden volar, hay especies que han perdido la capacidad del vuelo. Otros por el contrario si tienen esta capacidad de volar, son numerosos y fáciles de ver con los hélitros extendidos. Las plantas con flores en primavera, están atestadas de escarabajos alimentándose. Como los heliotaurus ruficollis, los escarabajos también son buenos polinizadores, de hecho históricamente polinizaban antes que las abejas. La tropinota escualida es uno de los escarabajos, que se pueden ver en una gran diversidad de flores. La litavesicatoria o mosca de España, estos preciosos escarabajos de coloración verde metálica poseen un poderoso veneno. La cantaridina, fue utilizada como afrodisíaco, pero cayó en desuso porque las dosis altas producían un envenenamiento que muchas veces resultaba mortal. El criptocefalus también se alimentan en las flores, así como una gran diversidad de todo tipo de escarabajos. La milabris quadripunctata, también llamada mariquita grande, directamente se come las flores. Su coloración aposemática advierte a los posibles depredadores de que la hemolinfa que puede exudar es muy tóxica. Los escarabajos terrestres como esta Pimelia monticola se alimenta de vegetación, y es uno de los escarabajos más frecuente en la reserva natural. La alimentación de los escarabajos puede ser muy variada, y en algunos casos se vuelven carroñeros alimentándose de otros escarabajos muertos. En otros casos tienen que compartir la comida con las hormigas. Las hormigas hábidos buscadores de alimento, se mueven en hileras escudriñando cada palmo de terreno en busca de alimento. Estas incluso llegan a ser pastores guardianes de los pulgones, donde protegerán a la colonia de todo lo que la ataque. Los pulgones a cambio de protección, excretan una sustancia pegajosa, melaza, de la que se alimentan las hormigas. Los escarabajos de la familia Coccinellidae suelen alimentarse de pulgones, una de nuestras principales plagas. La Coccinellida septempunctata, o como es más conocida mariquita de 7 puntos, es uno de los escarabajos más conocidos por todos, y es una experta depredadora de pulgones. Se calcula que puede devorar unos 50 pulgones al día, lo que convierte a la mariquita en uno de los insectos más beneficiosos del mundo. Las hormigas cuando detectan a la mariquita, le atacan y la expulsa. Las larvas de la mariquita también se alimentan de pulgones, se ha comprobado que una larva de mariquita se puede devorar a lo largo de su desarrollo unos 3.000 pulgones. En los márgenes de las orillas de los humedales encontramos un superdepredador, se mueve rápidamente buscando presas, es el escarabajo tigre, considerado el animal más veloz de toda la fauna. El escarabajo tigre con su velocidad su terrible aspecto, así como su formidable mandíbula, es uno de los escarabajos depredadores más activos y frecuentes en la reserva natural. Otro escarabajo, la casida o escarabajo tortuga, nada más nacer se dedica exclusivamente a comer. Lo curioso de esta especie, es que deposita sus excrementos en unas púas que tiene en la punta de su abdomen, creando una cubierta. Esta cubierta la utiliza a modo de parasol así como defensa para futuros depredadores. La larva cuando alcanza su madurez se prepara para pupar, desprendiéndose de la cubierta de excrementos. La pupa no está desnuda, crea una cutícula dura que la protege, donde de ésta saldrá el adulto. El adulto con duros esfuerzos va saliendo de la pupa, éste sale totalmente verde pero con unas horas expuesto al sol adquiere su color real. El escarabajo tortuga en su etapa de larva, en la reserva natural se alimenta exclusivamente de Atriplexalimus o Salaos. Curiosamente otro escarabajo, la Monoxia o Vesula, su larva está arrasando con los Salaos, creando un serio problema para el ecosistema. En la reserva natural en Tinas Sabinar también podemos encontrar escarabajos acuáticos como este Dittiscus marginalis. Los gorgojos pertenecientes a la familia Curculionidae, también se pueden ver en la reserva. Escarabajos con terribles mandíbulas, como este escarites perteneciente a la familia Scarabaidae. O el espectacular escarabajo bombardero, que emite unos sonidos muy agudos cuando se ven en peligro. Los escarabajos en la reserva natural Punta en Tinas Sabinar son los más numerosos, de toda su fauna siendo una de las principales dietas, para el resto de la fauna. Los escarabajos en la reserva natural Punta en Tinas Sabinar